Importantísimo el cambio de cara y que hayan aparecido las alternativas ofensivas. Sí, sí, sí. Me parece que estuvimos igual bastante derechos, hicimos muchos puntos. Pero creo que más que nada fue el cambio de energía que estábamos buscando. Hoy jugamos para ganar, pero tampoco era algo que nos iba a volver locos si perdíamos. Era así. Nosotros necesitábamos mejorar de alguna manera y creo que lo demostramos, lo hicimos. Y lo logramos mantener a lo largo de todo el partido, que era lo difícil, ¿no? Pero se volvió a recuperar el goleo, que era algo que estaba faltando por lo menos en los otros dos partidos. Y el juego en equipo con cinco jugadores en doble dígito. Me estoy enterando ahora que vos me lo estás diciendo. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Ojalá que se pudiera hacer siempre así. Pero bueno, igual nosotros no tenemos que dejar de tener esa energía para jugar. Hoy se dio que muchos, como vos decís, pudimos hacer puntos, pero no siempre es así. Y pudimos, la verdad que pudimos hacer el juego que más o menos queríamos. Queríamos mejorar en algunas cosas más, por ahí en el último cuarto que no nos hicieron tantos puntos. Pero bueno, lo importante es que ganamos, porque creo que hicimos cosas muy buenas durante todo el juego. Así que bueno, hay que tomarlo como punto de partida para seguir mejorando. Después de los dos cachetazos que se vieron justamente con Ferro e Instituto, la importancia de esta victoria. Y encima de cara a lo que se viene, que son dos partidos de visitantes importantes encima. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, ya los partidos que... los cachetazos ya está. Ya fueron. Ahora lo importante es que hay que mirar para adelante. Es más, ya está. Este partido ya terminó, ya ganamos. Ahora hay que pensar a partir de mañana, trabajar primero para seguir mejorando nosotros y después para enfrentar a los rivales que tenemos. Queda en claro que si estamos bien, nos ponemos duro en la cabeza y hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Podemos estar bien y vamos a estar bien. El tema es seguir haciéndolo. Bueno, ese es el mensaje en realidad. Se puede hacer. O sea, lo que se hizo hoy se puede hacer. Si se mantiene la energía, si se mantiene el juego, se puede lograr. Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claramente, yo lo dije el otro día en una nota con un colega tuyo. El trabajo que estábamos haciendo claramente no era suficiente o no alcanzaba para los juegos, para lo que nosotros queríamos hacer. Está bien que tuvimos dos días en el medio para poder prepararnos. Pero bueno, entrenamos muy fuerte estos dos días. Hablamos mucho para tener un cambio en la cabeza, sobre todo, para tener la energía que tuvimos hoy. Y ahora hay que seguir, ahora hay que mantenerla. Que no baje. Bueno, gracias y felicitaciones. Dale, gracias a vos. Lo escuchábamos entonces.